ahora información punto es el regalo de sánchez a eta por fernando miguel marín el ministerio del interior español ha concentrado en 2020 el 80% de los 144 acercamientos de presos de la banda terrorista eta desde la llegada al gobierno de pedro sánchez en 2018 más de la mitad de los 195 etarras que siguen en prisión en españa se encuentran ya a menos de 200 kilómetros de sus domicilios según los datos recabados por la asociación de víctimas del terrorismo los acercamientos se han acelerado como pago por el permiso de eh bildu brazo político de eta para la investidura de sánchez y para la aprobación de los presupuestos de los 130 etarras trasladados algunos más de una vez hasta sumar la cifra de 144 movimientos 49 tienen delitos de sangre la asociación de víctimas censura esta inmoral campaña de derogación de la política de dispersión y exige colaboración previa con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes sin sentencia es preciso señalar que en la lista cada vez aparecen más históricos jefes de eta sanguinarios terroristas Schweiz k k ya